Queremos nosotros anunciar a la justicia no tener contemplación ni lástima contra la señora Yanine Añe. Estamos pidiéndole a la justicia hora, día y fecha para que la señora Yanine Añe sea sentenciada con la pena máxima. Acá no existe persecución política. Hacerle acuerdo a la dictadora de Yanine Añe cuando ella ordenó a masacrar al pueblo boliviano con helicópteros de guerra disparando al pueblo boliviano al pueblo heroico del alto desacaba y se encata 38 muertos hay sobre su espalda de la señora Yanine Añe que no se venga a victimizar con una huelga de hambre cuando ahí tiene un cuarto de pollo todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!